Fasma señal, activada. Bienvenidos. Sistema exterior. Digitalizado. Frente a ti está... El equipo de sonido más grande de América. Fasma. La fortaleza visual. Más grande de América Latina. Orgullosamente de Colombia Chiquita. Peñón de los Baños. México. Fascinación. El señor Manuel Perea. El concepto de mayor impacto. Fascinación. Bienvenidos a todos y preparados hoy. Fascinación. Te presenta... Al sonido más sobresaliente. ...de este nuevo milenio. Iniciamos Colombia Caracoles. México. Fascinación. Ay, güey. Es unido fascinación. Y es de México. Fascinación. Tenemos música para todos los gustos. Fascinación. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señores. Estamos ya en Encina. Bueno, pues es el momento de iniciar. Agradecer a toda la mandata que ya se está dando sitio en este programa. Gracias a toda, a toda esta gente que hoy está haciendo posible el programa. Hoy reunido con la participación y la presencia de Sonido Candela. La presencia de Proctú Balistick. Gracias, presidentes. Esta noche, la participación, la presencia de Sonido Pancho. La presencia y la participación de Valentino Disco de hoy. A quienes se agarran, señor Manuel Perea. Sonido fascinación. Vamos a iniciar, señores. Vamos a darle paso a toda la música, al buen sabor que traemos para ustedes en esta noche. Gracias a toda la mandata que se está reportando. Dice para los sureños, trae ese cien por ciento. Dinastía Perea. Y que hoy nos acompañe en este programa. Queremos mandar la grabación primera. Primera grabación para los amigos de Recuerdo Antillano, que también se vienen a reportar. Toda la bandota de la campestra guadalupana que hoy nos acompaña en esta noche. Bienvenido a la gente de Discomodio Continental y todo su equipo técnico. Los Malhechos, cien por ciento, Yambú y Dinastía Perea. Vamos a iniciar, señores. Esta es la presencia, el sabor y la música del Peñón de los Baños. Esta noche para ustedes. Vamos a iniciar, dice. Bienvenidos y iniciamos de esta manera. Llegaron mis aijados, Santa Isabel Tona. Siempre pelea, siempre hecho. De corazón. Esa barra. ¡Tabado! ¡Esta es! Vamos a ver que se abre esa rueda. Así bailando todos. Ahí va, ahí va. ¡Este tema para mis aijados! ¡Tabado! La organización es Pachis. ¡Hoy va! Esta noche, bienvenidos. ¡Ahí va! Ahí va. Vamos a mandar este tema para la gente de video. Y producciones Pachín. Anzaloneana Americana. Sonido, fascinación. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mujer no hay vida! ¡Arancho la bandida! ¡Venga, sabón! ¡Viva, sinña pelea! Llegaron mis aijados de organización de Spermi. Siempre haciendo historia. Hoy con la presencia... ¡Ober! ¡Chiva Mayor! ¡Gómez Sandías! ¡Gómez Sandías! ¡Venga a ese ritmo! ¡Venga a ese ritmo! ¡Vamos a mandar este tema para... ...la gente de la Vinterredo Impacto Sonidero! ¡100% fascina, locos! ¡Venga a la Vinterredo Impacto Sonidero! ¡Ambiación! ¡Venga a su espectáculo! Llegaron los Infernales... ...y los tres activos... ¡Venga a ese ritmo! Llegó la banda de Zapalancra Ese tema para Toda la banda de la Benito Juárez Ah, cabeza de Juárez Banzana, Subi, Robert Vaya que sabor Cereza, Cereza, Morita Llegó mi organización más favorita Los multos hoy Urientoro, toda la banda Ahí va Ya llegó mi hijado Ahí está para Shai Pris Ahí va para Blanca y sus primas Siempre con el rey de la comida en México Mira que sabor ¿Cómo dice? Esta noche la presencia de La organización Vendanos Hoy con la Dinastía Perea Sonido Venga el sabor Siga, 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 Siga Más de la Biblia 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 Toda la organización Spermig Petros Vicks Venga Obler Que ya nos acompañan Gracias Así que seamos bienvenidos Pero mira que sabor Así queremos ver a toda la banda Bailando sabrosa esa noche Ahí va Este tema le gusta el panzas Santa Isamentola Venga ese sabor Venga ese sabor Se llegó el sonido Latin Power Y el sonido Super Gato Ahí va Venga el sabor Vinastía Perea Iniciando para ti Llegó la gente de sonido Latin Power Ahí va para el sonido Super Gato Hoy Paciencia Venga ese cambio Venga ese sabor Ah, llegó Adriana Con mucho cariño Siga, siga, siga Venga el sabor de la música Sonido Ahí va Venga esa cumbia Este es el sabor Este es el sabor De Peñón de los Baños Sonido Venga esa cumbia Ah Va a dar presiones Pachín Y toda la banda De Tepito, México Hasta Ciudadesa Con mucho sabor Se va a dar cumbia Vacinación 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 Acción Pasinación Y esa noche el sketches de Peñón de los Baños La Dinastía Venea Pásenos